Así es, Miguelón, por ahí esta canción Nosotras finales, los finales de la Characabanda van a grabar por el 1992 y habla de nuestra hermosa tierra michoacana de hermoso estado, Michoacán que es el mejor de México del mundo entero, sé a Dios y arriba Michoacán, señores y es que me oigo porque ya le bajaron adiós las mujeres de mi tierra son bonitas de verdad nunca sepan coloreos siempre dicen la verdad son de sangre mexicana siempre mero michoacana sepan palitas grandecitas como tú las quieras ver moleditas y buenitas ellas sí saben querer a una linda michoacana quiero ya ser mi mujer si vas a enamorar te vas a encontrar a una morenita que te va a visitar si vas para Europa te vas a pasear es un paraíso parque nacional si vas por Canicio tierra del amor te vas por hermoso es la tradición capital molienda mira Michoacán por la querida no me he de olvidar y con saludo de Chalanda desde Michoacán para todo el mundo y con saludo de Chalanda a mi tierra y a mi gente te dedico a cantar tierra de grandes artistas tierra de grandes artistas con presencia de Tocabal y si quiero verlos todos voy a la monumental y con saludo de Chalanda si vas por Canicio te vas a encontrar a una morenita que te va a gustar si vas para Europa te vas a pasear es un paraíso parque nacional si vas por Canicio tierra del amor te vas por hermoso de la tradición capital muy linda viene Michoacán morena querida y arriba no podria machito no se te olvidó no se te olvidó no se te olvidó